La lucha estudiantil por América Latina ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Esos son los que chingan la nación! 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 ¡Al camión! ¡Al camión! ¡Al camión! ¿Les parece que haya estado bien, policía, que hayan subido lo que con tanto trabajo a usted le cuesta? Usted se da unas chingas, sus jornadas son bien grandes. ¿A poco cree que lo que gana es lo que vale? Dígame lo que le escuche el pueblo, el pueblo quiere escuchar su voz, porque todos somos el mismo pueblo, todos somos México. ¿Le parece justo, policía? ¡Ey! Van a terminar aprobando las leyes secundarias en lo particular de cada una de las reformas y van a quedar aprobadas estas cosas. Es lo que queremos hacer, estamos manifestándonos en contra de todas las estupideces que el gobierno está diciendo. Hay cosas que no tienen sentido. Es lo mismo que está pasando en Norcorea, es lo mismo que pasa en China, en Ucrania, en Rusia. No seamos parte de esto, no nos detengan, acompáñennos a manifestarlo. Tienen que hacerlo. Lo mismo hicieron en el Senado. Sientanse obligados por sus hijos y por sus mamás, porque ellos también van a sufrir esto igual que ustedes y nosotros. No hay más que eso, van a bloquear en internet zonas como estas. No van a poder saber el resto del país que está pasando aquí. Información.